Mi hijita hermosa, con el cariño y con el respeto A toda la gente tan bonita para que lo bailen chicos, la voz Hey, 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 hey ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suavecito, suavecito La radio salió de la radio, de la radio Y estoy juntas, borrada Con el amor, con el cariño y con respeto Para toda la gente tan bonita Es el Laguna de Oaxaca, Elías, en los esclados, de las muertas y de las negras, el señor Elías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!